... Señoras y señores, muy buenas noches. Como una vez a la semana, así ocurre en Costa del Sol Televisión, tenemos a bien hacer balance, hacer conversación con el alcalde de la ciudad de Benalmadena, como es Víctor Nava. 25-30 minutos para analizar cuáles son las situaciones, las ejecuciones, el pulso que se puede hacer al municipio desde la óptica municipal con el primero de los benalmadenses. Por tanto, fieles a esta cita, yo le doy la bienvenida y las buenas noches a Víctor Nava, alcalde. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí intentando hacer balance de una gestión que me imagino, alcalde, a la vuelta de la esquina tenemos el mes de junio. Y el mes de junio no será un mes indiferente porque se cubrirá el primer año de ejercicio en todos los municipios de España. Y en su caso, aunque sea a bote pronto y con algo de adelanto, a 11 meses ya de gestión, cansado, satisfecho, ilusionado. ¿Cómo se lleva el día a día en este balance de 11 años por delante? Sí, bueno, pues bien, la verdad que ilusionado. Ilusionado como el primer día y sobre todo con muchos de los objetivos cumplidos, ¿no? Porque es verdad que llegamos a la alcaldía de un municipio como Benalmádena, donde en las últimas dos legislaturas habían ocurrido sendas, mociones de censura, que ya había generado una inestabilidad política, que había asumido al municipio en la parálisis y que además había elevado el nivel de crispación política, ya no solo en lo que es el ambiente político, sino con los ciudadanos, la calle, la gente estaba un poco hastiada, ¿no?, de esa situación. Y ahora resulta que después de llegar, 11 meses después, casi podemos hablar de que tenemos una legislatura prácticamente cerrada, tenemos la estabilidad dada, por supuesto, y que tenemos tres años por delante para seguir trabajando por el bien de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Entonces, estoy satisfecho, satisfecho por haber conseguido bajar ese nivel de crispación, porque hoy en día creo que si de algo hablamos en los plenos es de gestión. Hemos conseguido que se sumen la mayor parte de las fuerzas representadas en el pleno municipal, se sumen al pacto programático y al modelo de ciudad que tenemos y hemos conseguido esa estabilidad tan ansiada en un municipio como el nuestro. Que estoy seguro que esa estabilidad va a dar pie a que Benalmádena evolucione y progrese durante los próximos tres años. Por tanto, el primer logro puede decirse, esa estabilidad que permite trabajar con normalidad, de cara a las inquietudes y a las necesidades que tiene el municipio, y si hubiera que hacer ya balance de gestión, mucho lo he hecho, contento con lo he hecho, y el reto por hacer ante los tres años de futuro, ¿se encarrila una buena perspectiva de cara a que se es eficiente, como así queremos los ciudadanos, de cara a ustedes, los políticos? Sí, bueno, yo creo que todavía no estamos analizando el acuerdo programático, porque cabe recordar que nosotros iniciamos la legislatura y el acuerdo que tuvimos con cinco de las siete fuerzas representadas en el pleno municipal era llevar adelante un modelo de ciudad independientemente de las ideologías, que creo que ha sido al final un logro, ¿no? Claro. Porque teníamos claro que había que asfaltar el municipio, teníamos claro que había que mejorar nuestras playas, mejorar nuestro municipio de cara al visitante y al turista, y que tenemos que generar empleo. Y poco a poco vamos cumpliendo muchas de las expectativas y de parte de ese acuerdo programático. Creo, y no me equivoco, que a fecha de hoy tenemos, si no el 60 al 70% de lo que acordamos para la legislatura prácticamente realizado, y que los proyectos que faltan dependen de la financiación económica, que ya puede ser de la Junta de Andalucía o que pueda ser de Diputación o de otras administraciones. El caso es que a pesar de ello, muchos de los proyectos, y si quieres luego hablamos del Puente de la Leala, pues estamos trabajando ya para buscar la financiación, o proyectos necesarios para el municipio, como un plan de asfaltado, vamos a tener uno este próximo invierno, o la recuperación de banderas azules, que ya las tenemos, o la remodelación de la avenida Antonio Machado, que ya está en marcha, o esos son proyectos que requieren de una financiación económica, y que a pesar de no estar finalizados, estamos dando los primeros pasos, pero hay que reconocer que hemos avanzado en la participación, en la transparencia, en la cercanía al ciudadano, y bueno, nadie puede negar que tenemos ya un portal de transparencia, donde se publican todos los decretos, todas las actas de los plenos municipales, todas las contrataciones que realiza el ayuntamiento, toda la disposición administrativa, donde por primera vez, los vecinos y vecinas de Benormadena pueden acceder a lo que gana el alcalde, a los salarios de los concejales, transparencia, y donde por primera vez, y gracias a esta televisión, lo digo gracias, porque sois quienes grabáis los plenos, todos los plenos que se hacen en el ayuntamiento de Benormadena están accesibles desde la página web municipal, un vecino no hace falta que se desplace un pleno, el pleno ocurre hoy y la semana que viene lo puede ver online, lo puede ver en YouTube, lo puede ver a través del portal de transparencia, o la página web del ayuntamiento, creo que es un reto importante, un logro. Y ahora estamos avanzando en la participación, no solo las distintas mesas sectoriales, como la de festejos, como la de comercio, o como la de turismo, donde están representados los colectivos, los partidos políticos, o las empresas municipales, donde hay una representación de cada partido político, eso es participación, no solo eso, sino la capacidad o la oportunidad de dar la palabra a los vecinos en el pleno, como ahora está ocurriendo, o el portal de participación ciudadana que vamos a poner en marcha en breve. Yo creo que Benormadena, a pesar de las circunstancias, y a pesar de que estamos dentro de un plan de ajuste, Benormadena hoy es mucho más libre, mucho más participativa, y mucho más inclusiva que hace solo un año. Entonces creo que hemos ganado todos los vecinos y vecinas de Benormadena. Sin menoscabo alcalde de que a lo mejor, no porque se tenga garantizado, debamos de no valorarlo. Los proyectos son magníficos, sirven para marcarnos retos, pero hay un proyecto que se llama El día a día, y El día a día conlleva seguridad, limpieza, iluminación, con calles bien urbanizadas, y eso es un plus, que aunque no se note como proyecto magnífico de cara a esos retos, pero mantener solamente esos mínimos, alcalde, con eso es más que suficiente también. Totalmente, pero por eso siempre hago pedagogía de ello. Nosotros hemos llegado a una alcaldía de un ayuntamiento que se encontraba en una situación prácticamente de catarsis, y hemos conseguido en 11 meses tratar de impulsar proyectos que estaban paralizados en un cajón. Yo soy consciente de que la gente, al final, los vecinos, lo que queremos es que nuestras calles estén limpias, y queremos que haya barredoras y que haya personal, pero es que el ayuntamiento de Benormadena es un ayuntamiento que desde el año 2007, cuando Benormadena tenía 40.000 habitantes, está dimensionado para dar servicio a 40.000 habitantes, y hoy, casi 10 años después, tenemos 70.000 habitantes, tenemos la misma plantilla que teníamos entonces, tenemos los mismos medios que teníamos en el año 2007, con un municipio mucho más grande en cuanto a servicios que tenemos que prestar, y muchos más ciudadanos a los que tenemos que atender. No estaba actualizado. Efectivamente, entonces, todo esto es consecuencia de esa parálisis de esas dos mociones de censura. Nosotros ya, con la liquidación del presupuesto, estamos planteándonos, de alguna forma, renovar parte de esa plantilla de barredoras que tiene el municipio, contratar a través de planes de empleo a vecinos y vecinas de Benormadena, y que eso repercuta en la limpieza. Estamos planificando ya lo que es sustituir el alumbrado que tiene el municipio, en gran parte de él, por lámparas LED, y todo eso va a ocurrir a partir de que estamos saneando lo que es la economía municipal. Pero ese proyecto, yo creo que no lo veremos palpable, no será real, hasta dentro de un año. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que sabemos cuáles son las carencias, y que estamos avanzando para subsanarlas, pero es que lo que nos encontramos cuando llegamos es que era penoso, y lo digo abiertamente, porque tenemos un municipio, de verdad, donde habíamos perdido todas las banderas azules, por decir algo, ¿no? Que es uno de los distintivos más importantes para un municipio turístico. Y resulta que un año después, el año pasado, es verdad que durante el verano, nosotros éramos el gobierno, pero nosotros ya llegamos y no había banderas azules, y llegamos en pleno junio, cuando ya no se podían solicitar. Este año tenemos cuatro banderas azules, una en el puerto, y tres en las playas de Belal Madena. Banderas azules que son signos, son, digamos, estandartes, y nunca mejor dicho, de calidad, de limpieza, de seguridad, de una serie de requisitos que la comunidad europea premia, reconoce aquellos lugares donde se da la excelencia turística a nivel de playa. Efectivamente. Y tenemos una calidad en las aguas, unos accesos apropiados, tenemos una bandera azul en el puerto deportivo, y ellos, y lo digo porque muchos playeros dicen, ya, pero es que tenemos pasarelas de hace diez años, o tenemos unas duchas que están obsoletas, pero esas duchas funcionan, y esos accesos son accesibles, y las playas están perfectamente señalizadas, y la calidad del agua es correcta. Poquito a poco, y a partir de que la economía lo permita, vamos a ir, de alguna forma, actualizando todo ese mobiliario de playas. Pero, mientras tanto, con lo que tenemos, hemos conseguido cuatro banderas azules, que creo que es un reto y un logro bastante, bastante importante. Y no solo banderas azules para el municipio, resulta que además tenemos dos banderas azules para dos empresas del municipio, por la calidad, la forma de trabajar, y por cumplir los requisitos medioambientales. Una de ellas es Costa del Sol Crucero, a la que desde aquí quiero felicitarle, y darle la enhorabuena y la gracia, por conseguir una bandera para una de las empresas que hace charters de barcos en Puerto Marina, y que tenga una bandera azul. La verdad es que estamos muy satisfechos de ello. Ya que estamos en la playa, alcalde, no me puedo privar de preguntarle cómo van esas actuaciones que en el entorno del puerto deportivo se están haciendo de cara a recuperar la arena de la playa. Circunstancia que, bueno, esto va y viene, pero hay que estar continuamente regenerando y haciendo actuaciones para que no nos quedemos sin playas. Bueno, evidentemente, la situación geográfica de Benalmádena, que somos un cabo a la salida de la Bahía de Málaga, nos hace estar muy expuestos a los temporales, tanto de Poniente como de Levante. Ocurre que mucha gente me dice y con esto quiero hacer pedagogía, ¿no? Es que cuando estaban los espigones no ocurría, las playas se mantenían. Ya, pero cuando estaban los espigones el agua no circulaba. Y se impactaba más. Y ese agua que era sucia porque los propios hoteles o el propio saneamiento del municipio desembocaba en el mar, al final evitaba la recirculación de las aguas y que la calidad de las aguas fuera pésima y que ello no nos pudiera conseguir banderas azules, ¿no? Entonces, desde la Unión Europea, entonces se llama Comunidad Economía Europea, se nos insistía en que había que, de alguna forma, mejorar la calidad de nuestras aguas y lo que se pensó fue, en su día, en quitar esos espigones para que el agua recirculase. Se quitaron los espigones y es verdad que entonces el problema que descubrimos, que se descubrió, es que las tormentas y las distintas tempestades generaban problemas importantes para la arena del municipio. Se tenía que haber avanzado en espigones semisumergidos, en arrecifes artificiales, por ejemplo, hundir un pecio y que además de ser un atractivo para los buceadores y para los turistas que les guste el submarinismo, pues retiene lo que es la pérdida de arena, ¿no? Pero no se avanzó y yo vuelvo a hacer pedagogía de lo mismo, es que tuvimos ocho años en Benalmádena con dos mociones de censura y en aquel momento primaba la política cortoplacista porque estaba un gobierno dos años, venía el siguiente dos años, al siguiente otro dos años. Alcalde, eso eran otros temporales. Claro, y entonces, efectivamente, pero eso provocó una parálisis que quizás, de no haber ocurrido, tendríamos hoy, a lo mejor, espigones semisumergidos. No obstante, desde que llegamos a la alcaldía, una de las cosas por las que más hemos peleado en costa es por aumentar el número de metros de espigones semisumergidos que hay en Benalmádena porque permiten la recirculación de las aguas e impiden que se vaya la arena de la playa. Tenemos uno en la playa de las Gaviotas y posiblemente para este año 2017 se va a licitar y se va a construir otro que va a avanzar desde las Gaviotas hacia Puerto Marina, hacia Malapesquera, en unos 60-70 metros. Queremos más, pero es que cuando hablamos con costa y es uno de los problemas que nos encontramos es que al no existir gobierno en el Estado de la Nación los presupuestos son los que hay, no se permiten modificaciones presupuestarias, no se permite ningún tipo de modificación ni de inversión ni nada y es que el país está prácticamente paralizado hasta que no haya un gobierno que tome la rienda y que diga bueno, pues en un sentido o en otro vamos a avanzar. Se nos va el tiempo y seguimos estando en la verita de la playa porque no me gustaría apartarme del litoral sin que nos hiciera balance de la Feria del Marisco que el pasado puente si no me equivoco en el Puerto Deportivo tuvo un, bueno, una aceptación y una actividad social increíble. En breves palabras, ¿cómo es el balance que hacen desde el Ayuntamiento ante una iniciativa donde la Concejalía de Comercio ha retomado ese protagonismo? Bueno, pues en breves palabras simplemente impresionante. 30.000 visitantes. 30.000 visitantes que se dice pronto pero además era la octava Feria del Marisco tuvimos muchas dificultades para tener los concesionarios para que gente como Los Mellizos como Casemilio no me quiero dejar a nadie pero de los siete participantes agradecerle a todos que participaran porque fue muy difícil hubo mucha dificultad para que vinieran y claro, ellos se amparaban en que en los últimos dos o tres años no había habido negocio no había habido negocio no se había apostado lo suficiente y es verdad que en ese sentido teníamos el concepto claro si queríamos traer visitantes a Benalmadena había que promocionarlo y había que promocionarlo y a veces invertir algo en promoción al final se recupera con creces y así ha sido como ha ocurrido y además hemos competido con la Feria de los Pueblos que era este fin de semana en Fungirola y tener 30.000 visitantes en Benalmadena con la Feria del Marisco y con los siete concesionarios que han participado diciendo que el año que viene vienen otra vez yo creo que nos llena todo de orgullo y satisfacción agradecer por supuesto a los sponsors a los patrocinadores a Cruz Campo a Coca-Cola su implicación porque creo que entre todos hemos comprendido que es una feria única en la Costa del Sol en un entorno increíble como es el Puerto Deportivo donde además tenemos aparcamientos y donde han podido venir familias y visitantes de toda la provincia y creo que el resultado salta a la vista los concesionarios los que han participado están locos de contentos pasamos capítulo de logros banderas feria del Marisco actuaciones en la playa y vámonos con los retos retos que tiene Benalmádera desde tiempo atrás por ejemplo si le parece nos metemos tierra adentro nunca mejor dicho con el famoso acceso 222 de nuestra carretera nacional que va por la sierra yo sé que ahí hay pues unas dificultades añadidas porque hablamos de administración central ¿cómo va esta iniciativa para que le dé a Benalmádera un acceso digno desde una de las vías más importantes que tenemos en la Costa del Sol? Totalmente bueno el acceso ahora ha salido la segunda licitación la primera quedó desierta que como digo muchas veces cabría preguntarse los motivos por los que quedó desierta en esta segunda estamos esperando a ver si hay ofertas y a ver si no vuelve a quedar desierta porque si por segunda vez vuelve a quedar desierta habría que preguntarse cuál es el motivo que en una época de crisis como la actual donde el Estado pone en marcha obra civil las grandes empresas de obra civil no quieran participar algún motivo habrá o bien no se ha valorado correctamente el monto total de la infraestructura y de la inversión algún problema tenemos porque lo lógico es que si está bien valorado si eso es lo que cuesta la infraestructura y si se pone en una licitación pública las empresas que están deseosas de hacer obra y más en estos tiempos de crisis participen el motivo por el que ha quedado desierta de momento no lo sé el motivo por el que ha salido la segunda licitación y cómo va a quedar pero la segunda ha sido corregida con relación a la primera bueno se ha sacado al mismo importe de licitación esperemos que ahora alguna empresa participe desconozco todos los condicionantes técnicos por los que ninguna empresa ha concurrido ¿cuánto lo sabríamos? en los próximos días pero si no se llega a adjudicar formalmente entiendo que desde el ayuntamiento vamos a hacer una reclamación formal al ministerio pero volvemos a lo mismo ¿a qué ministerio? ¿a qué ministro? porque tenemos un gobierno paralizado y un ministro en funciones le entiendo entonces ocurre igual con la comisaría de policía nacional a la cual llegamos a un principio de acuerdo con el anterior secretario de estado de seguridad pero es que a esta altura quedamos en llamarnos a los pocos meses y ni tenemos gobierno nuevo y el anterior que está en funciones no se quiere comprometer absolutamente nada con lo cual estamos y digo esto porque mucha gente dice bueno si el país funciona igual con gobierno que sin gobierno funciona igual el día a día y funciona igual porque hay unos presupuestos del año pasado aprobados cuando pasa un año necesitamos un gobierno o se paraliza toda la actividad desde la administración y genera un problema importante más obras públicas como por ejemplo el denominado que no real Puente de la Leala pero lo denominamos como Puente y ni Puente ni nada que es ese bueno pues esa vía fundamental que comunica o debería de comunicar los dos municipios hermanos Torremolinos nos ven al madera ¿cómo está la situación? ¿se reactiva? ¿estamos ya viendo la punta al lápiz? desde el primer día era uno de nuestros compromisos electorales y además era parte de ese marco programático con las fuerzas que apoyaron este pacto de gobierno y hemos estado avanzando avanzando de hecho tenemos un topográfico tenemos un levantamiento de plano ya estamos hablando con la cuenca hidrográfica para los permisos y ya tenemos la valoración del importe que costará hacer esa infraestructura esa infraestructura tiene un coste de aproximadamente 1.400.000 euros incluido IVA e incluido proyectos ese 1.400.000 euros se debería sufragar a partes iguales entre Torremolinos y Benalmádena tenemos el visto bueno de Torremolinos y el visto bueno del ayuntamiento de Benalmádena o sea hay compromiso por parte de los dos ayuntamientos en tender ese puente que sin duda va a ayudar a dinamizar la economía de ambos municipios pero nos falta la financiación que no es poco y en ese sentido desde el primer día estoy reclamándole a la Diputación Provincial de Málaga dentro de esos proyectos supramunicipales a los que está destinada la Diputación como tal entendemos que este es un proyecto estratégico para la comarca de la Costa del Sol el tener un puente que hunda dos municipios y ya presentamos ese anteproyecto en Diputación ahora cuestión de un mes y ayer mismo ayer no antes de ayer estuvo no perdón ayer ayer mismo estuvo el portavoz del Grupo Municipal Socialista de la Diputación de Málaga Francisco Conejo al que le hicimos le entregamos también copia de ese anteproyecto y lo que queremos es que en Diputación tanto el Gobierno presidido por el Partido Popular como la oposición del PSOE y de Izquierda Unida apoyen un proyecto que es beneficioso para los dos municipios entonces en ese sentido entendemos además que ese puente tiene que ser parte de la transformación que va a tener Benormadena durante esta legislatura transformación a la que debemos sumar los nuevos accesos del kilómetro 222 o la remodelación de la Avenida Antonio Machado la senda litoral la Avenida del Sol o ese plan de asfaltado que se pondrá en marcha porque cuando llegamos nos encontramos un plan de asfaltado a punto de caducar esa inversión y conseguimos sacarla adelante pero ahora vamos a poner en marcha otro plan de asfaltado al que vamos a destinar 869.000 euros de la subvención que Diputación todos los años da a los ayuntamientos de la provincia nosotros vamos a utilizar ese importe para hacer un plan de asfaltado entonces todo esto forma parte de la transformación que como tal debe sufrir el municipio aparte de los esfuerzos que no puede adelantar Paco entiéndelo que estamos realizando desde la alcaldía para atraer inversión al municipio tan pronto tenga alguna noticia sobre ello os la daré en exclusiva aquí en este programa para que veáis que bueno y además es la filosofía que tenemos del equipo de gobierno atraer inversión porque ello va a generar empleo y ello va a generar riqueza y el problema más grande que tenemos en Belal Madero hoy por hoy es el desempleo eso lo tenemos claro por tanto aburridos no están se nota que hay muchas iniciativas muchos retos al mismo tiempo incluso temas que estaban como anquilosados en el tiempo y que por fin parece que se van a remover como las arenas de la playa pero también es importantísimo alcalde ya que ha hablado usted de empleo hablar de los jóvenes los jóvenes como las principales víctimas del desempleo actual y parece que se va a poner en marcha en competencia con la Junta de Andalucía un plan de empleo para incentivarlo dentro del mundo juvenil ¿de qué estamos hablando? ¿y cuándo podríamos tener en valor y en práctica esta iniciativa para que la juventud de Belal Madero vea un horizonte? bueno ayer mismo tuvimos una reunión con jóvenes del municipio a distancia de ellos porque necesitaban información y querían aclarar sus inquietudes y sus dudas sobre los planes de empleo que pone en marcha la Junta de Andalucía de momento los proyectos que tiene que presentar el Ayuntamiento de Belal Madena para poder recibir esos planes de empleo ya están presentados y creo que posiblemente para primero de junio es que no quiero dar fechas porque es complicado dependemos de la Junta de Andalucía se podrán iniciar los procesos de selección pero eso es un plan de empleo de la Junta de Andalucía y aparte el Ayuntamiento de Belal Madena de fondos propios va a destinar 400.000 euros que hemos apartado en el presupuesto municipal para hacer otro plan de empleo y lo que queda por definir es el conjunto de la sociedad al que destinaremos ese plan de empleo igual que la Junta lo dedica para los menores de 30 o para las mayores de 30 o igual que la Junta lo puede dedicar para mujeres en riesgo de exclusión social nosotros podemos dedicarlo a un sector en concreto por ejemplo la construcción y podríamos contratar albañiles o peones y hacer las distintas obras que tengamos que hacer en el municipio eso está por valorar todavía en el seno del equipo de gobierno lo que tuvimos ayer fue una charla para explicarles todas las dudas y a todos los jóvenes les hincapié en una cosa vamos a ver los planes de empleo no son la panacea ni van a solucionar el problema del desempleo es una medida paliativa que ponemos en marcha las administraciones es más les trataba de hacer ver que hace solo 10 años no había una sola administración que dedicase un céntimo de su presupuesto a planes de empleo se dedicaban a educación se dedicaban a sanidad a inversión a infraestructura pero que las administraciones hemos entendido que en una situación de crisis cuando la empresa privada es incapaz de generar empleo desde la administración deberemos articular mecanismos para de una forma u otra paliar los efectos del desempleo y por eso se ponen en marcha planes de desempleo y por eso hacemos ese importante esfuerzo presupuestario que quitamos por ejemplo nuestro presupuesto de recogida de basuras o de mantenimiento de playas o de deporte para dedicarlo a empleo y para hacer un plan de empleo temporal que no soluciona el problema del paro pero que sirve de alguna manera para iniciar o para volver a recuperar en el mercado laboral a personas que se han quedado fuera de él lo realmente importante para generar empleo es traer inversión de fuera o apostar por nuestra primera industria que es el turismo eso es lo que genera realmente empleo entonces bueno les conté a los chavales a la gente joven estuvimos hablando de este tipo de iniciativas de los planes de empleo les dije porque así lo creo que además los planes de empleo son injustos porque si ofertamos 120 plazas el que hace 121 en el baremo pues dirá que es injusto que se ha quedado fuera o si queremos priorizar por ejemplo en este caso a los jóvenes menores de 30 el que tiene 31 años pues dirá que él se ha quedado fuera de un plan de empleo son injustos por naturaleza pero es que es una forma de ayudar a un mínimo de la población y que entiendan los vecinos y vecinas de Benalmadena que las administraciones hacemos un gran esfuerzo cuando ponemos en marcha un plan de empleo un gran esfuerzo presupuestario pero que la salida al desempleo no está en los planes de empleo de las administraciones está en atraer inversión en apostar por la primera industria y un consejo que le daba a los jóvenes era que mientras no tuviesen empleo que no cejasen en buscar empleo pero que mientras no tuviesen que se formasen porque el mercado laboral es muy competitivo y aprender idiomas formarse tener más conocimiento es fundamental para poder competir en un mercado que a veces pues es una auténtica selva el mercado laboral pero que es la única forma de poder tener acceso a un puesto de trabajo Alcalde este año dicen los gurús del mundo turístico que se nos va a quedar chicos en comparación con el pasado que ya fue récord las circunstancias geopolíticas de bueno pues de los conflictos que asolan al Mediterráneo favorecen que tengamos una inercia en positivo para que ese mercado turístico esa afluencia turística venga a zonas como la nuestra y me pregunto municipios como Benalmadera donde la primera industria es el turismo cuando viene una avalancha como la que va a venir o la que está viniendo para bien de nuestra economía ¿cómo hacen ustedes el milagro desde los ayuntamientos para dar servicio y atención a poblaciones por encima de los 100 o 200.000 almas ante unas infraestructuras que como usted bien decía ya de por sí con la población nativa no estaban actualizadas porque teníamos para 40 o 50.000 personas en su servicio y atención diaria ¿cuál es la varita mágica? Bueno en realidad no la hay no hay una varita mágica es una reivindicación además de este equipo de gobierno y además lo hicimos patente en un pleno pedir al gobierno de la nación que tenga un trato especial con los municipios turísticos como el nuestro nosotros tenemos 70.000 habitantes además con con para más inri nuestro ayuntamiento está dimensionado para 40.000 habitantes con lo cual casi todo el año estamos dando servicios estamos intentando dar más servicios por encima del que podemos darnos pero es que en verano llegamos a casi los 250.000 habitantes en el municipio entonces por eso es muy importante que la gente comprenda y entienda que en el civismo en nuestro civismo en nuestra educación está que el municipio vista de una forma de que sea precioso de que sea interesante para el turista y digo esto porque una crítica muy común y muy habitual es hablar de lo sucio que está el municipio en verano pero es que los medios que tenemos son los que tenemos durante el invierno podemos tener un pequeño refuerzo pero si además los vecinos y vecinas en lugar de meter la basura en el contenedor la dejan fuera en lugar de reciclar lo dejan fuera utilizan las papeleras para dejar sus bolsas de basura o ponen en el espejo retrovisor del coche la bolsa de basura que cuando se rompe van dejando ese reguero de suciedad por todo el municipio o cuando van a la playa dejan las colillas en la arena vamos a intentar entre todos mantener limpia nuestra ciudad porque al final si esos servicios mejoran y la imagen al turista es mucho mejor a la larga nos van a beneficiar todos primero porque vendrá más gente y podremos generar más empleo y eso es bueno para todos y segundo porque la inversión económica que destinamos a ese refuerzo de limpieza a ese rebose de los contenedores de basura que hoy por hoy supone casi 300.000 euros de dinero público que destinamos al año para el rebose se puede destinar a educación a asuntos sociales a empleo a deporte podríamos mejorar nuestra infraestructura en fin lo que quiero es dar un mensaje pedagógico a los vecinos y vecinas de que todos somos responsables el ayuntamiento nosotros gestionamos pero el vecino tiene que ser también coherente con sus actos y educado y civilizado a la hora de mantener un municipio a un alto nivel como iniciativa inmediata que es lo que ahora mismo le pesa más en su despacho a la hora de sacarlo adelante en que ha empleado hoy por ejemplo su mayor tiempo posible de cara a los benalmadenses con algo que sea una iniciativa atractiva y que nos dé horizonte bueno esta semana creo hoy por ejemplo hemos estado planificando el verano planificando para la lucha contra la venta ambulante cómo vamos a vender lo de las banderas azules que ha sido un trabajo laborioso y planificando el modelo estratégico de ciudad que si bien hicimos un plan estratégico en el mes de diciembre de lo que significaba lo que debía ser en la madera costa ya estamos trabajando en el plan estratégico para el resto del municipio todo ello mezclado además yo siempre digo de la macropolítica a la micropolítica todos los días recibo en la alcaldía cuatro o cinco vecinos con problemas particulares y personales que tratamos de buscar una solución en la medida de nuestras posibilidades y me siento feliz y contento de que por primera vez en este ayuntamiento y creo que es el Centro General no se escucha eso de que pide una cita y tardan seis meses un año en darme la cita se va atendiendo de una forma bastante constante a los vecinos y vecinas y todo el que quiera hablar con el alcalde si tiene un asunto que es de interés general para todos se le recibe en el despacho de alcaldía entonces voy mezclando el día a día con los asuntos particulares con los asuntos aparte de lo que es llevar adelante la mayor empresa de todo el municipio que es el propio ayuntamiento Alcalde gracias por compartir con nosotros este tiempo de comunicación de transparencia de poner las cosas en claro de cara a la ciudadanía porque lo que no cabe duda es que un ayuntamiento como primera administración cercana al ciudadano tiene que ser eso que llamamos transparente pero transparente no de boquilla sino transparente de hecho y parece que con la gestión que lleva al frente pues así se está poniendo de manifiesto ojalá que todos estos retos los vayamos poco a poco activando en las continuas entrevistas que vamos a seguir manteniendo a lo largo de las próximas jornadas y que todo ello redunde en algo que denominamos calidad de vida para todos nosotros y para nuestros visitantes porque al fin y al cabo somos municipios de puertas abiertas Alcalde muchísimas gracias muchas gracias Paco muchas gracias a vosotros Igualmente y a ustedes gracias por su atención y hasta una próxima ocasión aquí en Buenas Noches señor Alcalde ¡Gracias!